hola amigos qué tal estáis me imagino que pasando tanto frío como yo en la píldora de hoy vamos a hablar sobre estufas catalíticas voy a daros unos breves consejos espero que sean de utilidad dentro vídeo mi primer consejo es que durante la primera media hora de encendido mantengamos la estufa en su máxima potencia con esto alargaremos la vida de nuestro panel catalítico en segundo lugar la longitud de la goma nosotros recomendamos 40 centímetros es más que suficiente así evitaremos malos funcionamientos de la estufa cuando termine la temporada y no vayamos a utilizar la estufa es conveniente mantenerla dentro de su caja o en alguna funda para preservarla del polvo para terminar recomendaros que mantengáis la habitación ventilada aunque las estufas van equipadas con analizador de atmósfera es conveniente mantener una buena ventilación esto ha sido todo por hoy ya sabéis que podéis comentar cualquier cosa que os apetezca no olvidéis suscribiros darle a like si os ha gustado gracias por vuestra visita nos vemos muy pronto próximos vídeos hasta luego amigos